Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business Hablo inglés como americano Celebridades son como hermanos Mami, mami, pero vulcani Y el dinero es papel para mí Rolls Royce, tengo dos sin caso Nunca no descanso Sin saber qué pena Escucha eso como suena Mujeres de business Mujeres de business Actitudes mis mis Tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo sí señor Mujeres de business Mujeres de business Actitudes mis mis Tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo sí señor Escuela, escuela, mujeres de business Tengo dos casas solo en Miami Un bravichete y piemas de Armani Mami, mami, me gusta money Y las mejores cosas no son fríos Rolls Royce, tengo dos sin caso Nunca no descanso Sin saber qué pena, escucha eso como suena Mujeres de business, aviones particulares Y tú de mis mis, tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo sí señor Mujeres de business, aviones particulares Y tú de mis mis, tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo sí señor Escuela, escuela, mujeres de business Yo no quiero, también necesitar Y todo mi celular, no es frío También no voy a decir que ni toquilla hasta río Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business